Amén y Amén Gloria a Dios, démosle un aplauso fuerte al Señor Hermanos, esta noche el Señor ha puesto en mi corazón hablarles sobre despertar a los valientes cuando a mí me avisaron anoche, en la veranoche que mi hermana Ana Julia y me dijo que tenía el privilegio de predicar hoy entonces ya se imagina, Dios mío, mañana y así el Señor nos va a tomar a nosotros nosotros tenemos que estar preparados para su venida nosotros tenemos que estar buscando constantemente de Él y preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón para que nosotros seamos tenidos por dignos y pedirle al Señor que cuando Él venga nosotros podamos irnos con Él ¿Cuántos están esperando su venida? Amén Estamos esperando su venida pero sabemos que mientras estamos aquí hermanos hay lucha porque una de las cosas que el diablo no hace es dormirse Él siempre, Él anda de día y de noche Él anda como león rugiente buscando a quien devorar el acusador anda de día y de noche buscando a quien acusar y siempre el enemigo anda rondando y esperando a que nosotros tengamos un descuido para llegar y atacarnos entonces es necesario que nosotros nos apercibamos y nosotros le pidamos al Señor que estemos alertas que sepamos discernir los tiempos que sepamos cuál es el tiempo que nos toca vivir y que estemos despiertos Amén Vamos a ir a la cita de Joel 3.9 Ahí la famosa cita dice Proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra Despertad a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres de guerra Y mire hermano Para que aquí diga Acérquense Despertad a los valientes Es porque necesitamos acercarnos Necesitamos enlistarnos Aquí dice Acérquense Los hombres de guerra Háganse presentes Dicen una versión Ah, yo creo que abajo Sí, abajo dice En la otra versión Dice Publiquen esto entre las naciones Santifíquense Para el combate Animen a los valientes Que se presenten Y suban Todos los hombres de guerra No sé si usted se recuerda Cuando estaba en la escuela De cuando la maestra O el profesor Pasaba lista Amén ¿Alguien se acuerda o ya no? Sí Entonces uno Presente O sea No vino fulanito Sí Diga presente Ahí está Levante la mano Entonces mire Si aquí nos están En esta palabra El Señor está diciendo Animen a los valientes Que se presenten Y suban Y suban Todos los hombres de guerra Es porque el Señor Está llamando A que nos enlistemos A que nos preparemos Para la batalla Y la batalla Se da continuamente Hermano La batalla Se puede dar En el trabajo La batalla Se puede dar Por un problema De salud La batalla Se puede Como contaba Hermana Carol Aquí Imagínese Hablaba de la situación Que pasó Que pasaron En su casa Con su esposo Pero mire Que arma Es la que El Señor Les mostró Que ellos tenían Para poder Pelear esta batalla Su diezmo Su diezmo Y su ofrenda Entonces es un arma Que permitió Porque en la Biblia Dice Traer los diezmos A la alfolía Y yo reprenderé Al devorador Por vosotros Entonces es necesario Que nosotros Sepamos Y conozcamos Y nos armemos Que tengamos armas Para poder pelear Contra el enemigo El Señor No nos va a mandar A pelear Solo así Bueno Vénganse Van a pelear Todos Y nos va a mandar Desprotegidos No Pero es necesario Que conozcamos Cuáles son esas armas Es necesario Que sepamos Cómo vamos a ir Nosotros a la guerra Amén Y cuando yo oía Una de las profecías Que decía Yo voy delante De ti Como poderoso Gigante Como poderoso Guerrero Yo le decía Señor Es que nosotros No podemos ir En nuestro propio nombre Sino que Él es Jehová De los ejércitos El que no ha perdido Ninguna batalla Ni la perderá Porque ya la ganó Allá en la cruz Del Calvario Entonces Por eso Nosotros podemos Tener la seguridad De que Él es el que Pelea por nosotros Y que Él ya nos dio La victoria Solo es necesario Creerla Y que la creamos Y que la hagamos Nuestra Amén La palabra Despertar Aquí Viene aquí Del hebreo 5782 Para los estudiosos De la palabra Que es Ur Y significa Abrir los ojos Despertar Velar Cuando dice Cuando dice aquí Abrir los ojos Pensemos En pasajes De la Biblia Yo me recordaba De Eliseo Cuando los tienen Rodeados A él Y a Jesy Jesy Y viene Y dice Y él Le preocupado Y le dice Y ahora Que vamos a hacer Nos tienen Rodeados Y todo Y entonces Eliseo dice Señor Abre sus ojos Para que Él vea Ahí le están Él tenía abiertos Sus ojos Pero el Señor Está pidiendo Que le abran Los ojos Espirituales Para que Él pueda ver Le dice Para que veas Que más Son los que Están Con nosotros Que los que Están Contra nosotros Hermano Y hermana Nosotros debemos De pedirle Al Señor Que en medio De cualquier Problema En medio De cualquier Batalla Que en medio De cualquier Necesidad Nosotros Cuando miremos Y sintamos Así como Que la batalla Que estamos Tirados En medio De la batalla Que sepamos Que más Son los que Están Con nosotros Que sepamos Que Dios Está por nosotros Amén Y aquí La otra palabra Despertar Pero despertar Entonces me venía A la mente El apóstol Pedro Cuando estaba En la cárcel Y entonces Viene ¿Cómo lo despertó A él El Señor? Le mandó A un ángel Mandó A un ángel Para que lo Despertara Y entonces Le permitió Que pudiera Lo despertara Y lo sacó De la cárcel Mire hermano Le pedimos Al Señor Que no sea así Pero puede ser Que venga Un despertar Puede ser Que allá Detrás de esa cámara Allá detrás De la radio O puede ser Que alguien Este escuchando Incluso adentro De una cárcel Literal Y que el Señor Ahí le permita Despertar Que el Señor Le permita Que pueda Despertar Para que haya Un cambio En su vida Para sacarlo De esa cárcel Pero no hay Solo cárceles Materiales Literales Sino que hay Cárceles Espirituales Y yo creo Que Dios Si él Ha enviado Esta palabra Hermano Porque yo creo Que Dios La ha enviado Porque él La confirmó A través De las profecías Y yo creo Que Dios Hoy quiere Que nosotros Despertemos Que despertemos A los valientes Y que despertemos Los valientes Amén Aquí también Está la palabra Velar Y velar Pues me recuerdo Cuando el Señor Jesús Le dice a sus discípulos Le dice Velar y orar Y los deja orando Los deja velando Entonces Es tenían Que estar despiertos Estar despierto Es también Estar pendiente Estar orando Pidiéndole al Señor Y por eso es Que los días Lunes Aquí tenemos Culto De intercesión De oración Y el apóstol A veces Cuando estamos orando Dice Señor Con los trescientos De Gedeón No es que trescientos Estemos aquí Sino que él Está diciendo Hay un equipo De guerreros Que está peleando Que está batallando Y una de las armas Que nosotros Podemos tener Que el Señor Nos permite Para poder Enfrentar al enemigo Es La oración Hermano En la Biblia Dice Orad en todo tiempo Amén Entonces Pidámosle al Señor Que venga un espíritu De oración Que descienda Sobre nosotros Que sea algo Sobrenatural Porque mire Podríamos decir Ay Dios mío Pero es que a veces Cuesta Pero mire Los discípulos Los apóstoles Cuando el Señor Vino y les dijo Velad y orad Y cuando él regresó ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban orando? Estaban dormidos Entonces ¿Cómo los despertó A ellos el Señor? Los regañó Los exhortó Les dice No han podido velar Ni siquiera Una hora Creo que les dice Pero les dice No han podido Orar No han podido velar Entonces Yo creo Que es necesario Que el Señor Venga y nos Hable Y nos motive A nuestro corazón A nuestro espíritu Para que sea Un espíritu De oración El que Que descienda Sobre nuestras vidas Para que esté La necesidad De clamar De interceder Y de usar Esa arma Poderosa Hermanos Porque la oración La intercesión Es un arma Poderosa Amén Valientes Cuando dice Despertar a los valientes Solo les estoy dando Acepciones De las dos palabras Dice Givor Givor Nosotros hemos sido Enseñados Y que es una faceta De hombre En la Biblia Se recuerda ¿Verdad? Hay seis Seis ¿Verdad? Adam Enno Ish Enosh Gulgolet Baal Givor Se me olvidó El otro Entonces Mire hermano Esta es una faceta De hombre Un Givor Dice Poderoso Mire el El significado O la acepción O también se puede utilizar Esta palabra Poderoso Guerrero Esforzado Fuerte Gigante Cuando yo leí Gigante Rápido Vino a mi mente La escena De David y Goliat Oigan En el colegio A los chicos Se les enseña Es una Como una historia Así bien Para ellos Para enseñarles valores Para enseñarles valentía Para enseñarles A ellos David y Goliat Les gusta mucho Entonces aquí dice Un valiente Un Givor Es un guerrero Es un gigante Entonces yo decía Señor Que tremendo Porque ¿Quién se enfrentó ¿Quién se enfrentó Al gigante A Goliat? David Y David O sea Él era Pequeño De estatura No era un hombre Grande Pero era un valiente Porque a David En la Biblia Dicen que era un valiente Vamos a ver un poquito Más adelante Esto Y se enfrentó A un gigante Entonces puede ser Que a veces Hayan gigantes En nuestra vida Y se nos van a presentar Porque se nos presentan Gigantes Pero que el Señor Aquí nos hable A nuestro corazón Y nos diga Ah sí Puede ser Que tú sientas Que eres pequeño Puede ser Que tú sientas ¿Cómo voy a ir Contra este gigante? Como el pueblo El gigante Goliat estaba Amedrentando Y asustando Al pueblo Y entonces Todos tenían miedo Nadie se podía Levantar contra él Y vino David Y llegó Y dijo ¿Cómo llegó él? ¿Llegó en su propio nombre? No Él llegó en nombre De Jehová De los ejércitos Entonces Ahí El Señor Está enseñándonos Que nosotros No vamos a pelear Por nuestras fuerzas Hermano Él es el que pelea Por nosotros No importa La situación Que usted esté viviendo No importa Pero realmente El Señor Él es poderoso Guerrero Poderoso Gigante Él no ha perdido Ninguna batalla Él va adelante Nosotros Y realmente Nosotros debemos De creerle a él ¿Y qué tenemos que hacer? Armarnos Porque David Ya les estoy hablando De David Y lo tengo más adelante Pero David viene Y dice Que iba con un Saco pastoril Y llevaba piedras ¿Sí? Y vino y sacó Una piedra La lanzó Y pues se nos ha sido Enseñado Que las cinco piedras Que llevaba Figuren los cinco ministerios Entonces hermano Nosotros debemos De ser equipados Equipados Para que seamos armados Y podamos Enfrentarnos A nuestros gigantes Que podamos Enfrentarnos Al enemigo Amén Aquí dice Valientes Varones de guerra ¿Para qué se despiertan Los valientes? Me gustó Esta cita Y por eso Y por eso la puse Primero Porque aquí dice Para oír la palabra Y ser discípulo Bueno Dice para oír la palabra Dice Isaías 59 4 La Biblia De las Américas El Señor Dios Me ha dado Lengua de discípulo Para que yo sepa Sostener Con una palabra Al fatigado Oiga esto Léalo En su Biblia Subrayelo Si usted subraya Su Biblia Si no anótelo Pero anótelo Más que en su cuaderno En su corazón Dice Mañana Tras mañana Me despierta Despierta Mi oído Para escuchar Como los discípulos Mira hermano ¿Quién es el que despierta ahí? Dios nos está Ahí está diciendo Mañana Tras mañana Él me despierta Despierta Mi oído Para oír Y cuando habla Aquí de Mi oído Para escuchar Esa palabra Se puede traducir Como Shammah Que significa Oír Inteligentemente Advertir Imagínese Para qué Nos vamos A despertar Para qué Nos tienen Que despertar Para que Podamos Advertir Podamos Darnos cuenta Para que Podamos Estar alertas Para que Podemos Estar pendientes Y decir Oh oh Aquí hay algo Señor Señor Enseñame Señor Afina Mi oído Afina Mis sentidos Espirituales Y Subrayé Aquí la palabra Discernir Porque el Señor No despierta Cuando uno está Dormido Hermano Uno Si uno Duerme Bien Aquello que Reposa Profundamente Puede ser Que esté Encendida La luz A uno Ya ni le Molesta La luz Porque tiene Sus ojos Cerrados Puede ser Que pongan Música Pero si Uno está Cansado Está bien Dormido Está reposando Así como el Señor Nos permite Reposar Muchas veces Uno no se da Cuenta De lo que está Pasando a su Alrededor Porque uno Está dormido Pero Cuando uno Despierta Uno está Alerta Ya se imagina Cuando suena El despertador Eso si Lo pone Alerta A uno Porque Lo despierta Dependiendo Del tipo De despertador Que uno Tenga Eso lo Levanta Y lo pone Atento Y bueno Tengo que Hacer Lo despierta Para que uno Haga lo que Tiene que Hacer Entonces Una de las Cosas Que tenemos Que pedirle Al Señor Al despertar Que tenemos Que pedirle Al Señor Es que Podamos Discernir Que nos De un Espíritu De discernimiento Para que Para que Podamos Discernir Los tiempos Para que Podamos Nosotros Saber El tiempo Que estamos Viviendo A Josué Creo que Le dice El Señor Cuando está Está Él Llorando Clamando Pidiendo Asustado Me imagino Y hoy Le dice Levántate Le dice Levántate No es tiempo Que estés Ahí postrado Que estés Pidiendo Entonces Mire El Señor Tiene un tiempo Para todo Y yo Creo Que En este Tiempo Bueno El enemigo Como les dije No se duerme Y tenemos Que estar Batallando Continuamente Entonces Aquí Nosotros Debemos De pedirle Al Señor Que nuestros Nuestros Sentidos Espirituales Puedan Estar Alertas Que puedan Estar Pendientes Que puedan Estar Atendiendo Que puedan Estar Oyendo Inteligentemente Amén Para que otra Cosa Hay que Despertarse Para Cubrirse Para Vestirse Esta cita Dice En Isaías 52 1 En las Américas Despierta Despierta Vístete De tu Poder Vístete De tus Ropajes Hermosos O Jerusalén Ciudad Santa Porque el Incircunciso Y el Inmundo No Volverán A entrar En ti Mire ahí Para que Uno Se Despierta Porque Dice Despierta Despierta Y Vístete Entonces Una De las Cosas Para Lo Cual Tenemos Que Despertarnos Y En Donde Tenemos Que Despertar Es Para Cubrirnos Y Vestirnos Si Usted Si A Usted Que Nos Esté Escuchando Ya Sea En La Radio En La Televisión O Aquí Todavía No Han Sido Despertados Sus Sentidos Espirituales Para Poder Entender El Principio De La Cobertura Para Poder Entender Que Eso Es Algo Es Un Arma Es Un Seguro Es Una Protección Que Dios Tiene Para Nosotros Entonces Cuando Él Dice Despierten Despierten A Los Valientes Para La Guerra Entonces Él Nos Va A Espertar Pero No Solo Va A Espertar Y Bueno Váyanse A La Guerra Nos Va A Preparar Nos Va A Capacitar Nos Va Equipar Para Que Podamos Ir A La Guerra Y Una De Las Formas Es Cubriéndonos Entonces El Principio De La Cobertura Hermano Esa es Una Cobertura Espiritual Imagínese Si Uno Para Salir Se Despierta Se Baña Se Cambia No Va Me Sin Ropa No Entonces Espiritualmente Es Lo Mismo Necesitamos Tener Cobertura Necesitamos Cubrirnos Necesitamos Envolvernos Necesitamos Estar Protegido Contra Muchas Cosas Aquí Hay Una Cita Que Dicen Naum Dos Tres El Escudo Los Valientes Es Rojo Lo Puse Para Que No Se Me Olvidar Y dice Los Guerreros Están Vestidos De Escarlata No Le Recuerda A usted Porque Mire Rojo Dice Rojizo Tiene Que Estar Enrojecido El Escudo Una De Las Formas En La Que El Señor Nos Equipa O sea Aquí Dice El Escudo De Los Valientes Es A Través De La Sangre De Cristo Porque La Sangre O No Le Dice Señor Cúbreme Con Tu Sangre Preciosa Para Uno Se Vuelve Hasta Un Tipo De Protección El Cubrirse Con La Sangre De Cristo Amén Entonces Dice El Escudo De Los Valientes Es Rojo ¿Por Que? Porque Ya hubo Un Valiente Que Murió En La Cruz Del Calvario Derramó Su Sangre Para Que Nosotros Ahora Podamos Estar Cubiertos Que Podamos Estar Rodeados Y Que Eso Sea Un Seguro De Protección Para Nosotros Por Eso Es De Que El Escudo De Los Valientes Es Rojo Su Vestido Es Carlata Y Entonces Esto Nos Enseña Que Nosotros No Peleamos Por Nosotros Mismos Sino Que El Señor Ya Ganó Esa Batalla Ya Peleó Por Nosotros Allá En La Cruz Del Calvario Él Ya Derrotó A Nuestros Enemigos Amén Para ¿Qué Otra Cosa Hay Que Despertarse Para Ayudar Aquí En Josué 1 14 Dice Vuestras Mujeres Vuestros Niños Y Vuestros Ganados Quedarán En La Tierra Que Moisés Os Ha Dado A Este Lado Del Jordán Más Vosotros Todos Los Valientes Y Fuertes Pasaréis Armados Equipados Delante De Vuestros Hermanos Y Les Ayudaréis Mira Hermano A Nosotros Nos Van A Equipar Nos Van A Despertar Para Equiparnos Pero No Es Para Que Bueno Ahí Está Está Bien Armado Bien Equipado Bueno Vamos A Dormirnos No Nos Van Equipar Para Ir A La Guerra Nos Van Equipar Para Que Estemos Protegidos Nos Van A Dar Armas Para Que Podamos Enfrentar Al Enemigo Y Hay Muchas Armas Que Podemos Utilizar Anteriormente Vimos Una De Las Armas ¿Cuál Es? El Diezmo La Ofrenda La Oración La Intercesión La Cobertura También Para Estar Alertas Para Animar Aquí Dicen Josué Diez Veinticinco Dice Entonces Josué Les Dijo No Temáis Ni Os Acobardéis Sed Fuertes Y Valientes Porque Así Hará El Señor A Todos Vuestros Enemigos Con Quienes Lucháis Aquí Dice Cuando Habla De Valientes La Palabra Es Amatz Que Significa Estar Alerta Afirmar Animar Apresurar Ayudar Entonces Realmente Mire Ser Valiente No es Solo Si Me Pelé Con Alguien No Tengo Miedo Voy A Hacer Esto Nuestra Si El Señor Nos Hace Valientes Nos Equipa Es Para Que Podamos Dar Para Que Podamos Ayudar Para Que Podamos Proteger Porque Ahí Está Hablando Cuando Van A Pasar El Jordán Que Van A Tomar La Tierra En Abundancia Que Dios Les va A dar Pero Mire Ahí Tenían Que Ir A Pelear Ahí Habían Mandado A Unos Espías Y Les Había Pedido Que Fuera A ver Como A Espiar A Controlar Que Había En Esa Tierra A Qué Enemigos Iban A Enfrentar Entonces Le Dijeron Ah Si Está Difícil Porque Ahí Si Hay Gigantes Ahí Si Le Explicaron Pero También Le Dijeron Los Grandes Frutos Que Habían Entonces Ellos Fueron Se Levantaron Y Fueron A Pelear Fueron A Pelear Pero Los Más Débiles Fueron Los Que Se Van Quedando A Veces A Veces Nosotros Necesitamos Hacer Cosas Para Cubrir A Los Más Débiles No Que Digamos Ay Si Verdad Yo Soy Más Fuerte O Yo He Crecido Más Espiritualmente Que Otra Persona No Pero Mire En La Biblia Dice Que Nosotros No Debemos De Hacer Tropezar A Ninguno De Los Pequeñitos El Señor Nos Dice Eso Entonces Nosotros Hay Cosas Que Nosotros Podemos Debemos Dejar De Hacer Y El Señor Nos Lo Pide O A Causa De Las Personas Que Son Más Débiles Y ¿Para Qué Vamos A Despertar O Para Qué Para Qué Despertar A Los Valientes ¿Para Qué Se Despiertan Los Valientes Para Despertar A Otros Valientes Aquí En Jueces 5 12 Está Hablando De Débora Y Dice Despiértate Despiértate Débora Despiértate Y Despierta A Tu Pueblo Entonces Para Que Nosotros Podamos Ir Y Hacer La Obra El Señor Ya Tuvo Que Haber Trabajado En Nosotros O sea Él Trabaja En Nosotros Y Nos Equipa Y Nos Prepara Para Que Podamos Llegar A Hacer Nosotros También La Porque Ahí Le Está Diciendo Despiértate Y Despierta Tu Pueblo Amén Porque Entonces Si a Ella La Está Enviando Y Ella No Está Despierta No Va Poder Ir A Despertar Porque Está Dormida Amén Entonces Pero Ahí En El Mismo Texto La Segunda Parte Dice Levántate Barat Y Somete A Los Que Te Sometían Le Está Diciendo Levántate Y Ve A Tomar Autoridad Sobre Tus Enemigos Yo Te Los Voy A Entregar Pero Es Necesario Que Te Levantes Y A Quien Estaba Enviando El Señor Para Para Que Barat Se Le 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 Encargó Esto A Débora A Débora Le Encargó Esto Pero Mira Hermano A Veces Uno Solo Dice Así Fue Débora Y Barat Como Que Se Hace A Un Lado Y No Es Así Porque Barat Dice Que Él Vino Y Juntó A Un Ejército Y Se Fue A Pelear Claro Le Dijo A Débora Ay Pero Es Que Si Tú No Vas Conmigo Entonces Yo No Voy Y Entonces Débora Le Dice Si Yo Voy Contigo Van A Decir Que La Gloria Fue De Una Mujer No De Un Hombre Y Todo Lo Que Habla Ahí En Jueces Entonces Allí El Señor Está Utilizando A Débora Pero También Le Está Diciendo A Barat Levántate Porque No Solo Fue Débora No Que Era Palabra De Parte De Dios Porque Dios La Estaba Enviando Débora Era Una Jueza Pero Ella Tuvo Que Despertar A Una Nueva Dimensión Ella Despertó A La Dimensión De Madre Si Ahí En Jueces Habla Y Dice Los Caminos Estaban Vacíos Estaban Desiertos Dice Los Pueblos Estaban Asolados Hasta Que Yo Débora Me Levanté Como Madre En Israel Dice Me Levanté Hermanos O sea Quiere Decir ¿Quién Se Levanta? Alguien Que Está Caído Alguien Que Está Acostado Alguien Que No Está De Pie Porque Dice Me Levanté Como Madre En Israel Entonces Ella Ella Definitivamente Tuvo Que Pasar A Otra Etapa Para Poder Para Poder Ejercer Y Poder Despertar A Un Valiente Que Era Barak Porque Imagínense Que Hizo Barak Después Fue Y Derrotó A sus Enemigos Porque Se Levantó Y Fue Con Él Preparó Un Ejército Y Fue A Pelear Es Necesario Que Nosotros Despertemos Para Poder Despertar A Los Barak Amén La Palabra Levantarse Aquí Es Cum Dice Levantarse Afirmar Armar Cambiar Cumplir Despertar Ordenar Resistir Me Llamó La Palabra Tomás La Dejé Ahí Porque Nosotros Podemos Ver Y Cada Uno Nosotros Puede Tomar Para Su Vida Esta Palabra Esta Esta Me Llega A mi Corazón Esto El Señor Está Haciendo En Mi Vida Pero La Palabra Cambiar Levantarse Cambiar Ese Es Es Un Cambio De Dimensión Hermano Eso Es Un Cambio Si Uno Está Dormido Y Al Despertar Es Otra Etapa Es Otro Momento Que Está Viviendo Amén Entonces Cambiar La Hija De Jairo La Hija De Jairo El Señor Cuando Llega Jesús Y Le Dice Levántate Talita Cumi Talita Cumi Si Que Le Dice A ti Te Digo Niña A ti Te Digo Levántate Entonces En Una Versión Dice Niña A ti Te Digo Despierta Entonces El Despertar También Puede Ser Para Que Haya Un Cambio De Dimensión Ahí Estaba Resucitándola Estaba Despertándola Estaba Trasladándola De Un Estado A Otro De La Muerte A La Vida Entonces El Despertar Debe Ser Algo En Nosotros En El Área Espiritual Es Decirle Señor Yo Ya No Puedo Seguir Igual Despiértame A Una Nueva Dimensión Entonces Despertar Levantar Levántame A Una Nueva Dimensión Cámbiame Cámbiame De Dimensión Ya No Me Aguanto Así Como Soy Ya No Aguanto Este Estilo De Vida Ya No Quiero Seguir Dando Vueltas En El Desierto Cámbiame Cámbiame De Dimensión Que Haya Un Cambio En Nuestra Vida Amén Y Resistir Decía También Entonces Levántate Levántate Despierta Resiste El Levantarse Resiste Resiste No Importa Lo Que Este Viniendo A Tu Vida Sino Que Si El Señor Hoy Le Está Diciendo A Usted Levántate Es Porque Él Él Está Enviando Esa Palabra Su Corazón Para Que Usted Se Tome Con Fe Que Le Crea Al Señor Y Que El Señor Lo Levante De Donde Usted Pueda Estar Bueno ¿Para Que Dijimos Que Hay Que Despertar A Los Valientes Para Que Despierten A Otros Valientes Entonces Aquí Podemos Ver En La Biblia Si Usted Busca Valientes Hay Un Montón Pero Aquí Me Llamó La Atención Josué Y Dice Josué 1 6 Esfuérzate Y sé Valiente Porque Tú Repartirás A este Pueblo Por Heredad La Tierra De la Cual Juré A tus Padres Que La Daría A ellos Fíjese Que Ahí El Señor Le Está Diciendo Esfuérzate Sé Valiente Y Si Usted Se Da Cuenta Cuántas Veces Ahí En El Libro De Josué El Señor Le Dice A Josué Que Se Esfuérzate Y Sea Valiente Cuatro Entonces ¿Sabe Por qué? ¿Será que Fue Fácil Para Josué Poder Llegar A la Estatura Que Había Llegado Moisés Él Haber Sentido Cuando A él Le Dejaron Esa Tarea Le Dio Miedo Si Ahí Dice No Tengas Miedo No Te Acobardes No Temas Ni Desmayes Es Porque Hubo Momentos Difíciles Para Él Poder Cumplir Con Esa Misión Con Esa Tarea Que Le Habían Encomendado Pero El Señor Y Había Visto En Él Que Él Era De Un Espíritu Más Excelente Que Era Diferente Y Entonces Le Dice Y Le Pide Esfuérzate Sé Valiente Mire Hermano Si Hay Algo Que Usted Está Pidiendo Que Está Pasando Esfuérzese Sea Valiente No Tema Dios Está Con Usted Hoy En Las Profecías Decía El Señor Yo Voy Delante De Ti Como Poderoso Gigante Como Poderoso Guerrero Si Él Lo Dijo Es Porque Él Lo Hará Porque Él No Es Hombre Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirse Y Si Él Está Diciendo Yo Voy Delante De Ti Como Poderoso Guerrero Yo Voy Delante De Ti Como Poderoso Gigante Nos Está Diciendo Si Despierten Despierten A Los Guerreros Despierten A Los Valientes Despierten Los Para Que Vayan A La Guerra Pero Él Antes Nos Dijo Yo Soy El Poderoso Guerrero Amén Entonces Él Va Delante De Nosotros Así Que Rico ¿Verdad Hermanos? Si Porque Él Nos Dice Despiértate Pero Pero Él Va Ahí Levántate Como Poderoso Guerrero Levántate Porque Una De Poderoso Valiente Es Poderoso Guerrero Hombre Fuerte Tiene Muchas Acepciones Pero Él Nos Dice Sí Sí Despítense Así Como Aquel Niño Que Va Con Su Papá Y Tocan A La Puerta Y Entonces El Niño Como Su Papá Está Aquí Entonces Él Sí ¿Qué Quiere? Tal Vez Con Un Hombre Pero Sabe Que Tiene Su Respaldo Que Su Papá Está Ahí Que Lo Va A Defender Que No Va A El El Que Va Enfrentar Al Desconocido Igual Nosotros Cuando Nos Enfrentamos A Gigantes No Vamos En Nuestro Nombre Vamos En Nombre De Jehová De Los Ejércitos Amén Que No Ha Perdido Ninguna Batalla Que No Sabe Que Es El Miedo Que Él Ya Ganó Y Por Eso Nos Dice Que Él Es El Que Nos Da La Victoria Amén Hermano Y Hermana Es Pero Que Le Creamos A Dios Porque A veces Nosotros Si Pero Lo Que Pasa Que El Problema Que Yo Tengo Es Si Es Un Verdadero Gigante Pero Mire En Nombre De Quien David Derrotó Al Gigante En Nombre De Jehová De Los Ejércitos No En Su Nombre No Vio Él Su Su Tamaño Él No Vio Su Condición No Vio Que Todo Un Montón De Hombres Decían Le Tenían Miedo Los Estaban Amedrentando No Dijo Si Todos Ellos No Pueden Contra El Gigante ¿Cómo Voy A Poder Yo Solito? Sino Que Él Creyó Le Creyó A Dios Y Además Él No Fue Él No Fue Solo Se Asomó Y Llegó A Pelear Con El Gigante Él Había Sido Equipado Allá En Lo Secreto En Lo Secreto Había Sido Formado Y Había Sido Equipado Hermano Déjese Equipar Dejémonos Equipar En Lo Secreto A veces Es Cuando Hay Problemas Cuando Estamos En Alguna Necesidad Cuando Estamos Allá En Un Problema En El Trabajo En Nuestra Casa Una Enfermedad Un Problema Económico Un Problema Con Nuestros Hijos Un Problema Con El Cónyuge Esos Ahí El Señor Puede ser Que nos Esté Capacitando Y nos Esté Preparando Para Que Nosotros Vayamos Y nos Enfrentemos A Nuestros Enemigos Amén Dice Que Josué Salió Con Su Ejército De Valientes Me Llamó La Atención Y Me Recordó Todavía No Llevo A David Vamos A Ver A Gedeon Usted Sabe La Historia Pero Lo Puse Ahí Creo Que No Se Lee Puse Mucho Ahí La Letra Es Muy Chiquita Voy a Ver Si Puedo Leer Yo Aquí Dice Jueces 6 12 Y El Ángel De Jehová Se Le Apareció Y Le Dijo Jehová Está Contigo Varón Esforzado Y Valiente Mira Como Mire Cómo Le Dice El Ángel A Gedeon Varón Esforzado Y Valiente Y Él Le Respondió Ay Señor Mío Si Jehová Está Con Nosotros ¿Por qué Nos Ha Sobrevenido Todo Esto? A Veces Podemos Decir Valiente Ay No Hermana No Hermano Valiente Ay No Creo Yo No Creo Que Sea Valiente Porque Mire Lo Que Estoy Viviendo Si Fuera Valiente Ay Yo No Estaría Pasando Por Esto Yo Hubiera Salido Ya De Este Problema Yo Había Dice ¿Por qué Nos Ha Sobrevenido Y ¿Dónde Están Todas Sus Maravillas Que Nuestros Padres Nos Contaron ¿Dónde Está Todo El Poder Que Él Tiene Él No Se Estaba Burlando Sino Que Él Estaba Siendo Sincero Él Estaba Diciendo Ay Pero Es Que Mi Realidad Ahorita Es Esta Nuestra Realidad Es Esta Lo Que Me Está Pasando Ahorita Es Esto Entonces ¿Cómo Puede Decirme El Ángel De Que Yo Soy Valiente Entonces Empieza Y Le Pregunta Jehová Nos Ha Desamparado Nos Ha Entregado En Manos Ahí Él Se Sentía Ya Nos Entregó En Manos De Nuestros Enemigos Y Mirándole Jehová Le Dijo Ve Con Esta Tu Fuerza Y Salvarás A Israel De La Mano De Los Madianitas No Te Envío Yo El Señor Él Quiere Que Nosotros Reconozcamos Que No Es Por Nuestra Fuerza Que Si Nosotros Vamos A Derrotar A Un Gigante No Es En Nuestro Nombre Que Vamos En El Nombre De Él Que Él Es El Que Nos Envía Y Entonces Es Necesario Así ¿Qué pasa? Ahí Está Es Necesario Que Entonces Nosotros Porque Le Preguntó ¿Cómo Voy A Salvar Yo A Israel Imagínese Lo Que Le Estaban Mandando Hacer Es Que Era Una Tarea Difícil Era Algo Era Una Tarea Importante Era Algo Donde Él Dios Mío Pero ¿Cómo Voy A Hacer Yo Esto Si Mira Cómo Estoy Y Entonces Le Dice Ay Señor Mío ¿Con Que Salvar Israel He Aquí Que Mi Familia Es Pobre En Manasés Y Yo El Menor En La Casa De Mi Padre Está Diciéndole Cuál Es Su Condición Le Está Diciendo Sus Limitaciones Gedeón Le Está Diciendo Ay Dios Pero Si Yo No Puedo Pero Si A Mi Me Cuesta Pero Si Soy El Más Pequeño Pero Si No Tenemos Dinero Mire A Veces Hay Situaciones En Las Que Nosotros Pensamos Si Tan Solo Tuviera Un Millón De Dólares No Es Un Ejemplo Si Podría Hacer Esto Y El Otro Y No Podría Hacer Un Listado Que Más Quería Usted Si Ganara Esto Se Solucionarían Mis Problemas No Hermano Si El Señor Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros Si El Señor Viene Y Nos Dice Ve Porque Yo Voy Estar Contigo Él Va Estar Con Nosotros Si Él Nos Envía Si Él Nos Dice Él Lo Va A Hacer Él Lo Va Hacer Y Aunque Nosotros Le Digamos Ay Pero Señor Es Que Mira Es Un Gigante Si Pero Yo Voy Contigo Ve Porque Yo Voy Contigo Y Otra Vez Le Repito Lo De Las Profecías El Señor Nos Dijo Levántate No te dejaré Avergonzado Avergonzado Delante De quién Delante Nuestros Enemigos Los enemigos Se van Se van A levantar A los Enemigos Van a Querer Dejarnos Avergonzados Pero El Señor No Nos Va A Dejar Avergonzados La Esperanza No Avergüenza Amén La Esperanza No Avergüenza Así Que Creámosle Al Señor Que Él Nos Está Diciendo Ve Yo Voy Contigo Yo Voy Delante De Ti Yo Voy Como Poderoso Guerrero Como Poderoso Gigante Creámosle Al Señor Y aquí Dice Entonces Voy Contigo Y derrotarás A tus Y David En el Primer Libro De Samuel Capítulo Dieciséis Verso Dieciocho Dice Entonces Uno De Los Criados Respondió He Aquí He Visto A Un Hijo De Isaí De Belén Que Sabe Tocar Aquí Está Hablando Cuando Saúl Viene Y Le Agarra La Locura Y Que Necesita Que Necesita Que Le Toquen El Arpa Entonces Uno De Los Criados Le Dice Yo Conozco A un Muchacho Hay Alguien Que Es Valiente Alguien Que Sabe Tocar El Arpa Y Le Dice Aquí Es Valiente Y Vigoroso Y Hombre De Guerra Miren Miren Lo que Dicen De David Dicen De David Cuando Todavía No Había Pasado Ni Había Entrado A La Cueva De Adulam Porque David Cuando Entró Y Se Fue Perseguido Imagínense Todo Lo que Dicen El Concepto Y Cómo Era Conocido David En Donde Conocieron Que Era Un Hombre Valiente Y Un Hombre Vigoroso ¿Cuándo? Cuando Cuidaba Las Ovejas De Su Padre Cuando Derrotaba A Los Osos Y A Los Leones Cuando Venía Ahí En Los Secreto Ahí Fue Formado Hermano Y Hermana Miren El Tiempo Que Nosotros Tenemos De Estar Aquí El Tiempo Donde El Señor Nos Ha Trabajado Y Nos Ha Preparado Hermano Yo Sé Que Usted Que Cada Uno De Nosotros Puede Tener Un Testimonio Que Tenemos Un Testimonio En Donde Nosotros Podemos Decir Ay Dios Mío Esa Vez Sí Ese Fue Un Un Oso El Que Enfrenté No Yo Solita El Señor Me Envió Pero Él Me Dio La Victoria Entonces Allí Fue Formado David Allá En Lo Secreto Cuidando Las Ovejas De Su Padre Y Miren Cómo Le Llaman El Valiente Y Vigoroso Hombre Valiente Vigoroso Hombre De Guerra Le Puse Estas Dos citas Es Solo Para Hacer Referencia Después De Que Pasa Todo El Proceso Es Perseguido Y Hay Muchos Que Se Van A La Cueva De Adulam ¿Quiénes Se Van A La Cueva De Adulam Los Endeudados Los Amargados Los Perseguidos Todos Aquellos Que No Tenían Esperanza Y Que No Tenían A Dónde Ir Así Es decir Ay No Me Quisiera Mejor Ir A Una Isla Donde Nadie Me Conociera Quisiera Allá Y Tal vez Así Se Acaban Los Problemas Entonces Ahí Estaba La Cueva De Adulam Pasaron Ahí Entraron Pero Cuando Salen De Ahí Se Refiere Allá Más Adelante Porque Miren Samuel Dieciséis Dieciocho Primer Libro Samuel Y El Siguiente Es Segundo Samuel Veintitrés Ocho Cuando Da Los Nombres De Los Valientes De David ¿Quiénes Son Los Valientes Ahora? Los Que Entraron A Esa Cueva De Adulam Los Endeudados Los Amargados Los Perseguidos Se Convirtieron En Los Valientes De David A veces Es Necesario Que Pasemos Procesos A Vida Nos Sintamos Perseguidos Que Digamos Ay No Ya No Doy Y Que Es Endeudados Es Díos Mío Y No Salgo De Esta Deuda No Salgo Tengo Problemas Económicos Tengo Problemas Con Mi Familia Así Como ¿Cómo Se Fue David? Porque Lo Querían Matar Él Se Fue Perseguido Por Problemas Familiares Mire Cualquier Circunstancia Que Pueda Ser Que Nosotros Vayamos Y Entremos Y Digamos Ahorita Estoy En La Cueva De Adulán Pero No Es Para Quedarse Ahí Es Para Transformarse Y Salir Como Un Valiente De David David Es Figura De Nuestro Señor Jesucristo Entonces Esta Noche Hermano El Señor Nos Está Mandando A Decir Despertada Los Valientes Amén Entonces Decirle Señor Aquí Estoy Yo Quiero Ser Un Valiente Quizá Nosotros No Sabemos Y El Señor Hoy Está Diciendo Bueno Vamos Enlistar Necesitamos Hombres De Guerra Necesitamos Hombres Y Mujeres Valientes Entonces Hoy Nosotros Aún Que Nos Puedan Decir Ah En Esa Tu Fuerza En Esa Tu Poca Fuerza En Esa Fuerza Tú Puedes Ir Y Tú Puedes Convertirte Hoy En Un Valiente En Un Valiente Entonces Y Los Valientes Que Están Hoy Aquí Los Valientes Que Puedan Estar Escuchando Esto Hoy El Señor Ha Dado La Orden Ha Dicho Proclamen Proclamen Despertar Despiértense Los Valientes Despiértense Los Valientes Estén Alertas Levántense Sean Vigorosos Sean Hombres Fuertes Entonces Hoy Pidámosle Al Señor Hermano Pidámosle Al Señor Que Esa Palabra Que Venga De Parte De Él Se Clave En Nuestro Corazón Y Podamos Ser Trasladados A Una Nueva Dimensión Ayúdenme A orar Yo Quiero Ministrar En Este Momento Para Para El Señor Pueda Sellar Esta Palabra Yo Le pido Que hoy Usted Se tome Un Tiempo Un Momentito Y Que Usted Pueda Decirle Señor Él Conoce Nuestro Corazón Y Conoce La Sinceridad Que Puede Haber Ahí De Decirle Ay Señor Pero Podría Ser Que Usted Diga Será Que Yo Soy Un Valiente Ay Dios Mío Yo Digo Que Que No Muy Ay No Señor Yo Tengo Miedo A Mí Me Cuesta Yo Tengo Problemas Yo No Tengo Dinero Yo No Sé Cómo Resolver Esto Pero Que Podamos Hoy Creerle A Dios Y Que Podamos Decir Señor Despiértame Señor Despiértame En El Nombre Jesús Señor En El Nombre Jesús Te Venimos Pidiendo En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Que Tú Hoy Vengas A Cumplir Esa Palabra Nuestras Vidas Tú Dijiste Despertar A Los Valientes Pues Hoy Señor Te Suplico Papito Que Seas Tú El Que Venga Y Despiertes A Los Valientes En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Despiértense Los Valientes Despiértense Los Valientes Y Levántense Levántense Porque No Van En Su Propio Nombre Van En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Que No Ha Perdido Ninguna Batalla En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús Ha Sido Dada La Orden Despierten A Los Valientes Despierten A Los Valientes Hoy Levántate Levántate Como Un Valiente Levántate Como Una Débora Cambia De Dimensión Cambia De Dimensión Levántate Como Un Barak Levántate Como Un Barak Y Llama A Tus Hombres Llama A Los Hombres De Guerra Forma Los Ejércitos Que El Señor Quieres Que Forme En Tu Casa En Tu Trabajo En Tu Familia En El Colegio En La Universidad A Donde Tú Puedas Estar Que El Señor Te Puedas Levantar Como Un Poderoso Guerrero Como Un Valiente Que Puedas Despertar A Una Nueva Dimensión Que Te Puedas Levantar Y Creerle A Dios Recuerda Que Él Va Delante De Ti Recuerda Que El Poderoso Gigante Es Él Recuerda Que Tú No Vas En Tu Nombre Recuerda Que Él Ha Dicho Que Él Va Delante De Nosotros Que Él Va Adelante De Nosotros Como Poderoso Guerrero Como Poderoso Gigante Hoy Créele A Dios Créele A Dios Levántate No En Tu Propia Fuerza No En Tu Propia Fuerza Sino Que Levántate En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Que No Ha Perdido A Ninguna Batalla Que No Sabe Que Es El Miedo O Ese Es Al Dios Al Que Nosotros Servimos Ese Es El Dios Al Que Nosotros Amamos Ese Es El Dios Al Que Nosotros Buscamos El Es Jehová De Los Ejércitos El No Nos Ha Dejado Solos Tú Tú Vas Solo En El Camino Él Va Delante De Ti Él Va Delante De Ti En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Despiértate 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 En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Cambia De Dimensión Señor Cámbianos Cámbianos Trasládanos A una Nueva Dimensión Levántanos A una Nueva Dimensión Señor Trasládanos Señor A esos Hombres A esos Barak Que puedan Levantarse Que puedan Levantarse Para ir A la Guerra Que puedan Levantarse Para enfrentarse A los Problemas En Tu Nombre Señor En Tu Nombre Señor Tú Nos Has Dicho Que Nos Levantemos Y Que No Vamos A Quedar Avergonzados Hoy En El Nombre De Jesús Señor Te Lo Pedimos En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre 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 Poderoso De Jesús Y yo Le Quiero Pedir Yo Le Quiero Pedir Si Alguien Aquí Cree Cree Que No Puede Levantarse Que No Puede Despertar Que Pueda Pasar Al Frente Para Poder Orar Por Usted Porque Aquí Hay Valientes Que Pueden Venir Valientes Que Han Despertado Y Que Pueden Venir A Despertarlo Que Usted Se Acerque Y Pueda Recibir La Administración Que Usted Pueda Recibir La Palabra Que Dios Ha Traído Que Usted Pueda Hoy No En Su Fuerza No En Su Dificultad No En Su Limitación No En Su Problema Sino Que Usted Crea Hoy A La Orden Que Dios Le Está Dando De Despertar De Que Se Levante Pero Si Usted No Tiene Fuerzas Si Usted Siente Que Ya No Que Se Le Acabaron Las Fuerzas Que Se Le Acabaron Los Recursos Que Se Acabaron Los Argumentos Hoy El Señor Jehová De Los Ejercitos Le Dice Que Va Delante De Usted Que Él Pelea Por Usted Que Él No Lo Deja Solo Que Él No La Deja Sola Hoy En El Nombre Poderoso De Jesús Despiértese Levántese A Una Nueva Dimensión En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús El Señor No Lo Va Dejar Avergonzado Delante Sus Enemigos En El Nombre De Jesús Dios Ha Prometido Y Él Cumplirá En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Despierdete Levántese Levántese Arremese De Valor En El Nombre Poderoso De Jesús Un Cambio De Dimensión Para Su Vida Un Cambio De Dimensión Para Su Vida Una Nueva Etapa Sabiendo Que Él Va Adelante Que Él Va Adelante Ganando Las Batallas Ganando Sus Batallas Hoy En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús Despiértate Valiente Despiértate Valiente Despiértate Hoy En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús Despiértate Levántate Cambia De Dimensión En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Despiértate Despiértate En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Levántate Levántate No hay gigante Más Poderoso Que Dios Él Es El Todo Poderoso En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús Levanta Esos Valientes Señor Despierta Tus Valientes Despierta Tus Valientes Señor Despierta Tus Valientes En El Nombre Poderoso De Jesús Despierta Los Para Ir A La Guerra Para Ir A La Batalla Señor A Los Valientes Que Han Caído En Batalla Señor Levántalos Levántalos En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús En Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús De Lo Que Despertar A Los Valientes O No 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 Vá El Nombre Jesús En El Nombre Jesús En Ti Creo En Todo Lo Que Haces Creo En Lo Que Has Hecho En Ti En El Nombre Jesús En El Nombre Jesús En El Nombre Jesús Señor El Sol Se Apagara Yo Sé Que Tú Eres Mi Luz Sobre Mí Están Tus Alas Que De El Ciel Me Da La Fuerza Y Ha Creído Siempre En Mí Y Aunque El Mundo Se Acabara Con Todo Yo Diré Yo Creo Creo En Tus Palabras Creo Que Me Levantarás Tú Te Levantarás Yo Creo Creo En Tus Promesas Creo Que Me Levantarás Tú Me Levantarás Yo Creo Creo En Tu Venida Creo Que Me Levantarás Tú Me Levantarás Tú Me Levantarás Te Levantarás Te Levantarás Me levantarán, me levantarán, me levantarán Me levantarán, me levantarán, me levantarán Me levantarán, me levantarán, me levantarán Gloria a Dios Sigue recibiendo ahí hermano donde tú estás Solo quisiéramos invitar a los hermanos que están solicitando cobertura Que puedan pasar aquí al frente y que se puedan identificar Para que los hermanos pastores y diáconos que estén aquí cerca y ancianos Podamos orar por ellos Al hermano Rolando Mora, Claudia o Lucía Morales Familia Mayorga Castellanos Para que puedan pasar y podamos orar por ellos por la cobertura También vamos a orar por los bebés Gabriel y Santiago Que hoy están cumpliendo un año Tal vez se puedan pasar aquí al frente mis hermanos Para que podamos orar por ustedes y se pueden identificar Familia Mayorga Acompáñenme a orar hermanos Vamos a bendecirlos A ver mis hermanos pastores Nos ayudan a bendecirlos y a cubrirlos Los niños que están cumpliendo un año También vamos a orar por ellos Padre bendito en el nombre de Jesús Venimos delante de ti Padre Santo Poniendo estas familias Señor A estos hermanos Los cuales vienen delante de ti Necesitados Padre bendito Con el propósito Padre Santo De ser cubiertos Señor En el nombre de Jesús Venimos poniendo sobre ellos un manto ministerial Apostólico Profético Pastoral Magistral Evangelístico En el nombre de Jesús Los bendecimos Los cubrimos Padre Santo Declarando Señor A las potestades que no tienen ni arte ni parte sobre sus vidas Que son hijos tuyos Que reconocen autoridad Padre bendito Y que están cubiertos Señor Que tienen Padre Santo Casa Casa espiritual Señor Que puedan ser ministrados y cubiertos Padre bendito En el nombre de Jesús También venimos bendiciendo a tus A los bebés Padre bendito A Gabriel y a Santiago Te damos gracias por este nuevo año Señor Este nuevo ciclo que tú tienes en sus vidas Los bendecimos Los cubrimos con la sangre de tu Hijo amado Padre bendito En el nombre de Jesús También acompáñeme a orar por las peticiones Que han sido entregadas Esta noche Y por las peticiones que usted tiene en su corazón En el nombre de Jesús Padre Santo Te damos gracias Y venimos delante de ti Reconociendo Señor Que a través de tu Espíritu Santo A través de tu poder Tú harás la obra En cada una de las necesidades Presentes esta noche Señor Aquí a tu altar En el nombre de Jesús Para que el Espíritu Santo Señor Pueda suplir Cada una de las necesidades Padre bendito Que pueda llenar Señor Todo vacío En los corazones de tus hijos De tus siervos Toda amargura Señor La venimos desautorizando Todo temor Lo venimos desechando Toda enfermedad La venimos desautorizando Señor Todo aquello que se haya levantado En contra de tu pueblo En contra de tus hijos Lo venimos desautorizando Señor En el nombre de Jesús